Música Música Estuve pensando que mi teto se paró Porque me aferro al olvido si nunca va a llegar Pero es que te digo que regresas conmigo Que sin ti no te quiero estar Es que me llaves de tanta falta tu amigo Y el brillo de tus ojos para hacer que me diga Luce tu mirada para no tropezar Y el alento de tus ciertas palabras para llorar Es que lo más hermoso de mi vida ha sido por ti Te amo tanto, tanto, por eso no te olvido Si he pensado alguna vez, ahora te pido perdón Soy un hombre repetido, le dame por favor Si para olvidarte me falta la realidad Y para extrañarte me soco conmigo Si soy tuyo, cuerpo y alma y tú eres solo mía Perdona mis errores, regresame y vuélveme en la vida Buenas noches Estuve pensando que mi teto se paró Porque me aferro al olvido si nunca va a llegar Pero es que te digo que regresas conmigo Que sin ti no puedo estar Es que me llaves de tanta falta tu amigo Y el brillo de tus ojos para hacer que me diga Llegué tu mirada para no tropezar Y el alento de tus ciertas palabras para llorar Es que lo más hermoso de mi vida ha sido por ti Te amo tanto, tanto, por eso no te olvido Si he pensado alguna vez, ahora te pido perdón Soy un hombre repetido, le dame por favor Si para olvidarte me falta la realidad Y para extrañarte me soco conmigo Si soy tuyo, cuerpo y alma y tú eres solo mía Perdona mis errores, regresame y vuélveme en la vida Perdona mis errores, regresame y vuélveme en la vida Dentro de una canción, te recuerda a mi amor Que del lindo estar aquí, que arrepentiste este tu error Que valdría la cena y cantar, que te duermes tan sola Que el que ama perdona, que no puedes con la verdad Si no te estabas cuando yo sufria Cuando me ahogaba la de la comida Yo también lo sentí morir Y se me pierda la salida A mi que me importa Cuando te ves que también yo sufria Me desacabas, te escapó mi vida Y solo por ir y sin ir a mi Y a mi que me importa No me interesa saber de cómo rotar Tú eres tu negociación, tú estás pero sin mí Y si no eres feliz Y si no eres feliz A mi que me importa Grito, grito machi Y si no eres feliz Y si no eres feliz Y si no eres feliz Y se recuerda la salida ¿A mí qué me importa? Cuando te viste también yo sufría Eres acabador, te has escatado Y solo por mí, sí ¿A mí qué me importa? No me interesa estar de tu derrotas Yo estoy venido sin ti, tú estás venido sin ti Y si no eres feliz ¿A mí qué me importa? Cuando te viste también yo sufría Eres acabador, te has escatado Y solo por mí, sí Y a mí qué me importa? No me interesa estar de tu derrotas Yo estoy venido sin ti, tú estás venido sin ti Y si no eres feliz ¿A mí qué me importa? Ah, 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 ah ¡Gracias! Si yo tuviera el valor de pararme frente de ella y de ti Que la sueño a dar y besándose a nadie que esa verdad de ti me pone muy triste Si yo pudiera decirle que cada mañana que la veo pasar Y si viene a cenar y no estoy animando a confesar que la amo yo también Que ella no sabe como les hay que ver Dice aquí De mañana le diré ¡Qué cosa! Le diré que yo la quiero mucho Y ya no digo que en mi corazón De ti me escuchamos de la frente Vente de mis pensamientos que me muero con sabor Y te diré que con tan poder De mi alma suerte le diré ¡Y ya no digo que en mi corazón! Que si quisiera ser yo leo Para vivir pero yo no viviré por él Y ya no sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!